Corner en la punta derecha, con pierna derecha, que va Toro Campo. Están empatando a 0 a 0, transmiten hoy al fútbol. Al punto penal, la borda, levanto Campo, salta la borda, va de palo a palo. ¡Bueno, gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! En el segundo palo, cuando no, el cordobés. Y ruge, Vargesio, ruge. Una jugada curiosa, ¿eh? En el segundo quarter, que lanzaba Nacional por parte de Brian Ocampo. La pelota en un rebote. No se mostró forme a Modraín con Marechaufe. Y Vargesio, aparentemente, entró y se confirma. Arrojando la pelota, va el vertical derecho. Otra vez ruge, Vargesio, ruge. A los 6 minutos 40, repetimos que vino al corner. Levantado por Brian Ocampo. La borda que arrastra marca, va el segundo palo. Casi como que le rebota la pelota a Vargesio. Gran dosis de ubicación y pasó al ganor Nacional. Así que se la lleva por delante Gonzalo Vargesio. Un error severo, grosero, del fondo de rentistas. Descuidar al principal delantero de Nacional. Prematura apertura del equipo tricolor. Rápidamente se pone en ventaja. Habíamos hablado hasta el cansancio de que Nacional iba a salir rápidamente a buscar. El tanto para conseguir tranquilidad lo encuentra y seguramente será un tónico para el resto del compromiso. Hábitat pasivo, la vida más fácil. El ángulo formado por la tribuna José María de hoy porte lo que serían las tribunas América y tribunas Amstrad. Está el centenario Cornell que levanta Ocampo, es buen partido. Levanta Ocampo, ahí está. Gol, 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 gol de Nacional. Otra vez ruge Vargesio. Ruge, ponele el carbón y cobarra. Pónganle el carbón y cobarra. Centro de Ocampo, una defensa remisa y una gran dosis de ubicuidad a lo artime, a puro oficio, a lo artime, a pura ubicación, a lo artime. Dentro del área chica, a lo artime. Impresionante Vargesio, de cabeza de José en asunto, al portero rentista. Otra vez Ocampo levanta, otra vez define Vargesio, otra vez duerme la siesta lamentablemente para sus intereses. El equipo rentista nacional, dos, rentista cero. El segundo era totalmente merecido. Ruge, Vargesio, ruge. Todo potencia, una topadora, el cordobés Gonzalo Vargesio. Se llevó todo puesto, un cabezazo neto, capital, para llegar al segundo gol que merecía el equipo tricolores. Más física, futbolísticamente, que rentistas. Se encausa la primera final y saca una ventaja apreciable. Y está apto para ampliar aún más la cuenta aquí en el Parque Central. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. ¿Qué dice el plecar? En Simaco están todos los repuestos. Simaco repuestos, uno más para atender. De nacional, ganas a cero. Los dos goles, Vargesio, viene al centro. Entró la borda. Gol. 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 De nacional. La borda. Siempre decimos lo mismo. No tiene gran talla. Pero salta fenómeno. Salta bárbaro. La borda. Cuando no era el mejor momento de nacional. A los 20 con 20. Saca un cabezazo frontal. De las peores jornadas. Del fondo, rentistas. No tengo la menor duda. Un salto elegante colgado al cielo. La borda con un frentazo impresionante. Nacional 3. Rentistas 0. Colgalo. Colgalo. La borda. Colgalo. Se pone la tapa al partido. Y tal vez algo más en la definición del campeonato uruguayo. A rentistas se le llovió la azotea toda la noche. En el gran parque central. Elegante salto felino. El salto y el cabezazo neto. De Matías La Borda. Cuando nacional de repente se había descansado. En la ventaja de dos goles. Llega el tercero. Y el partido está absolutamente liquidado. Ah, Vitam. Hacemos la vida más fácil. Arriba.